Música Amigos, hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Son las 23 y 52 y vamos a hablar un tema escabroso. Bueno, todos son escabrosos, pero este todavía más, este todavía más. Pero antes de todo eso, permítanme que le pregunte a don Rubén Tamboleo, ¿qué va diciendo la gente en el chat? ¿Qué dice la gente? Ah, pues se han quedado preocupados por mis amigos de la sexta. Yo no tengo amigos de la sexta también. Me lo han dicho, me lo han dicho, desde aquí saludos. No se han dado cuenta que estamos hablando de forma figurada. Era un sarcasmo, era un sarcasmo. Efectivamente, era un sarcasmo y mi ley de momento no parece muy 2030. A todo lo contrario, es uno de los países que resiste a la agenda 2030 como los que más. Entonces, ojalá también tenga éxito y ojalá a Novoa le vaya también que resista y que le vaya a lo mejor. Porque recordemos, es que no lo hemos dicho, que al principal candidato de la derecha lo asesinaron. Al principal candidato de la derecha era Ecuador. Entonces sale este hombre más joven y después y consigue ganar las elecciones en un contexto en el que asesinaron al candidato de la derecha. O sea, que esto es de lo que se están riendo y mofando. O sea, que no tiene ningún sentido. Y que es gente, es gente, esa gente, que no es amiga mía, le están deseando a mi ley el más pronto también de los fracasos. Entonces, ¿es contra eso es con lo que...? Pues amigos, vamos a continuar. Y atención, vamos a empezar a leerle noticias. Esto sí, ya no solo ha salido en un medio, en otros, lógicamente, en los medios cortesanos. Esos que reciben los 400 millones de euros de Sánchez no van a salir. Aquí hicimos una entrevista al señor Peña Fiel, que se hizo viral, que dejó todo muy, muy, muy claro. Y amigos, la verdad que eso puede tener consecuencias. Dicen, rumores de divorcio entre los reyes Felipe y Leticia por las revelaciones de Jaime del Burgo. Ha asegurado que fueron parejas antes de que ella conociese al príncipe, pero que una vez casados retomaron el iridio. Señalado que tenían planes de vivir juntos e incluso de tener un hijo. Desde Zarzuela han hecho caso omiso y no han comentado nada oficialmente. Pero según han informado diferentes medios de comunicación, citando a fuentes cercanas a la Casa Real, la situación es delicada. El medio sostiene, siempre basándose en la información de terceros, que la reina Leticia apenas sale de la habitación y está muy afectada. Suena cada vez más alto los rumores del posible divorcio real. Y es que algunos medios han asegurado que los reyes no conviven ya juntos. Al parecer la madre de la reina, Paloma Rocasolano, habría intercedido ante el rey para evitar su salida del palacio. Ante tal revuelo, un asunto que ha cobrado especial relevancia ahora es la sentencia de divorcio entre Leticia y Alonso Guerrero, su primer marido. Un auto guardado bajo llave en un juzgado y que se teme que haya alguna filtración de este documento. La prensa rosa ha recogido las posibles pistas de esta crisis y una de las últimas ha sido la aparición del matrimonio en la Pascua Militar. Unas imágenes en las que se podría apreciar cierto distanciamiento entre la pareja y la reina luciría un semblante más triste. Ante el terremoto, la del Burgo ha cobrado un gran interés todo el pasado de la reina. Pues se especula con que en su anterior matrimonio hubo también, atención, terceras personas. Pero bueno, señor Trejo, esta señora, la palabra infidelidad, o sea, fidelidad, sale fuera de su comportamiento, de sus principios. Según leemos en la prensa, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Yo, con anterioridad a su matrimonio con su majestad del rey, pues podía hacer lo que le apeteciera siempre que estaba soltera. Es verdad que han corrido muchos ríos de tinta sobre la famosa sentencia que está enterrada y cerrada bajo llave en un juzgado de una población de la Comunidad de Madrid y que hay mucha gente que quiere hacerse con ella, pero eso está sellado. Que yo no sé si habrá separación, si no habrá separación. Yo sí sé que es bastante grave las declaraciones del señor del Burgo y que las recoge Peña Fiel en su libro. Y que en zarzuela las cosas cuando se hacen, se hacen por lo bajo sin que se entere. No se hacen grandes movimientos. Cuando se mueve, se mueve. Pues a lo mejor cuando se mueve, se mueve. Mira la siguiente noticia. Atención. Atención a esta noticia. Felipe VI obligado a negociar el divorcio con el abogado de Leticia. Fecha de ejecución, faltan 15 meses. Sí. Si eso se da, entiendo que sí. Es verdad que yo he estado indagando en diferentes medios y empieza a salir ya en algún medio regional que te pueda dar más confianza. Y yo siempre he pensado que si eso existe, si existe ese divorcio se dará cuando la infanta Sofía cumpla la mayoría de edad. La infanta Sofía cumple la mayoría de edad en abril del año 25, con lo cual estamos a 14 meses. Más uno, 15. ¿Qué opina usted? 15 meses, la teoría, tiene todo el sentido la teoría de don Fran Trejos. En el caso de que se dé. Claro, en el caso de que se dé, 15 meses sería el límite de que la infanta cumpliera la mayoría de edad y se separara. Sí, sí que tiene sentido. Y si realmente las declaraciones que estamos leyendo de este señor del Burgo, pues son como para, si no son ciertas, como para que se le denuncie de alguna forma, se le haga una querella. Y si son reales, pues realmente ese matrimonio tiene que verse afectado, si es que no estaba afectado ya previamente. Yo nunca he sido muy letizianista, siempre me ha parecido que era una mujer que iba a dar problemas simplemente por su forma de enfocar la vida. Y bueno, y eso, y haber tenido, si es que es cierto, unas relaciones estando casada, pues a mí no me dice nada a favor de esta señora. Ahora, ¿qué pasa? Pues que las condiciones del divorcio son bastante draconianas respecto a lo que ella afirmó cuando se casó con Felipe. Que por lo visto ya yo creo que había gente que la veía venir y entre otras cosas, claro, la custodia de las niñas se la quedaría Felipe, con lo cual con la mayoría de edad eso se resuelve. O sea que, y la verdad, pues era imaginable, no sé en qué quedará, pero la reina Sofía fue sorprendentemente profesional ante determinadas circunstancias y bueno, y la reina Leticia... Y Sabino Fernández Campo. Y la reina Leticia, pues como reina no parece muy profesional. Alfonsín es maravilloso, pero no es Fernández Campo. Realmente creo que las familias reales, una de las cosas que así a la gente simplona como yo nos parece, es que tienen que dar ejemplo. Es decir, sí, que la reina no solo debe ser honrada, sino parecerlo. Deben ser una pareja que resulte como ejemplar, aunque luego tengan sus historias. Pero es que en este caso, pues eso, es que Leticia no ha pretendido ningún tipo de ejemplaridad. Entonces, pues bueno, pues tenemos lo que tenemos y aparte de esto me parece también que es más desestabilización de la figura real por otra parte. Vamos a seguir leyendo noticias. Divorcio de Felipe Leticia. Dice, las condiciones impuestas por la casa real. A ver si no lo ponen ahí en pantalla. La noticia parece que no va. Bueno, si pasa esto, o sea, si hay un divorcio, lógicamente las condiciones que están hablando es de mucho dinero para Leticia, mucho dinero. Pero que dejaría de ser reina consorte y tenerla custodiado, tener relación con las hijas. O sea, una relación no tan cercana. ¿Esto de alguna forma beneficiaría a la política española? ¿Le daría, haría que su majestad fuera más rey y menos consorte? La pregunta es difícil. La pregunta es difícil y yo la veo por otro camino. Además de que creo que tenemos que examinar esto con otras perspectivas. La primera perspectiva es que no sabemos si son una pareja contemporánea o son una pareja abierta. Por lo tanto, ni siquiera ha sido esto una infidelidad. Entonces, no lo sabemos. No lo sabemos porque la política comunicativa de la Casa Real... O sea, ¿a usted le parece una pareja abierta según Jaime de Burgos? Según ese señor, efectivamente. Y según viene en el libro de Jaime Peña Fiel, que Jaime de Burgos tuviera una habitación en Zarzuela, eso me parece a mí que no es de abierto. O sea, si es abierto ya es algo más, ¿no? Vamos a ver. Yo quiero empezar recordando que acaba de celebrar Juan Carlos I, su cumpleaños, y Sofía no está. No ha estado. Sí, sí está. ¿Por qué? ¿Porque están separados o separados? Sí, sí, pero ya no son reyes. Entonces, bueno, son los reyes eméritos y estaban separados siendo y manteniendo... Pero no afectaba, digamos, al conjunto de sus funciones. Y manteniendo la corona. Esto, en principio, tampoco afecta al conjunto de sus funciones, porque lo que ha vivido ya el propio Felipe es una situación moderna, con esos separados sin divorciarse. Y a lo mejor él también ha decidido cosas modernas. Tan modernas en su momento como que se casaba con una... Usted es muy moderno. Cuéntenos, cuéntenos usted... Porque si ve ese concepto de la vida tan moderno y eso le parece moderno... Porque a mí no me parece moderno, a mí me parece depredable. Es como... Vale, vale, pues ahí está la cosa. Pero empecemos por el principio. Lo que acabo de contar de Juan Carlos es importante. Pero recordemos, porque habrá mucha gente que ya ni siquiera lo recuerde o lo sepa, es que Leticia había tenido un primer matrimonio. Bueno, ¿eso es así o me estoy yo equivocando? Y dos abogados comentando. Y bueno, ya lo otro no lo sé, pero un primer matrimonio sí. Entonces, ¿cuántos reyes de España se han casado con una divorciada? Yo creo que, formalmente, ninguno hasta donde yo sé. Y ejemplos europeos, Metemarit, alguna cosa así, escasos. Pero ya sabemos que estas modernidades, en cualquier caso, que pueden ser, cada cual tendrá su juicio. Yo soy liberal. El rey Eduardo. A mí me es igual. Yo soy liberal. A mí me es igual. Pero lo que estoy yo llamando como moderno, ni siquiera es tan moderno. Moderno en los términos modernos contemporáneos. Recordemos que Isabel II era muy moderna. Y lo sabe, lo ha sabido toda la historiografía. Bueno, eso tiene otro nombre. Ah, ah, pero se sabe o no se sabe. No mezclemos los nombres, los conceptos, porque a la gente le equivocamos. Pero Isabel II era moderna o no era moderna. Pues no, no era moderna porque era antigua, como el oficio más antiguo del mundo. Ah, bueno. Sobre la modernidad. Pues eso es otra cosa. Permitidme que lea la última noticia, que ya solo me queda. Dice, Leonor y Sofía salen muy perjudicadas en las peticiones de divorcio de Leticia a Felipe VI. ¿Por qué pueden, señor Trejo, resultar muy perjudicadas en esa petición de divorcio? Yo no entiendo que puedan resultar perjudicadas porque al final Leonor será la futura reina de España. Tiene ya 18 años, camina 19, con lo cual tampoco la relación que pueda tener con su madre la puede tener toda la abierta que ella estime oportuno. Ahí nadie le va a decir nada. Obviamente tiene una serie de obligaciones y unos deberes y tendrá que estar sometida a la institución. Quizás la que más pueda volar, por decirlo de alguna manera, sea la infanta Sofía que tiene menos obligaciones institucionales y pueda incluso estar más cerca de su madre, ¿no? Una vez cumpla la mayoría de edad. Es que sí, es que he dicho así, es decir, con las peticiones de Leticia salen perjudicadas, da la impresión de que Leticia está pidiendo cosas que perjudican a sus propias hijas. No sé qué cosas puede pedir que perjudiquen a las hijas. Verlas más, verlas menos, ¿qué es perjudicar a las hijas? Que vivan con ella, por ejemplo, en su casa. Es que no tiene por qué pedirlo, porque son mayores de edad. Y aparte de que antes estaba pactado cuando eran menores de edad, se supone que se quedaban con el rey. Pero son mayores de edad, pero no nos olvidemos que la primogénita es una institución. Claro, ya, ya. Casi no es persona, es institución. Claro, claro. Ya, pero es que el que ella pida eso es como si yo pido que unos adultos hagan... Es decir, no se puede pedir nada, ya son mayores de edad, por lo tanto, pueden irse a vivir con la madre si quieren o no. Entonces, que Leticia pida cosas que perjudicaron a las hijas suena fatal. No sé a qué se referirán, ya nos lo contarán. Que yo lo que iba a decir respecto a la modernidad, que tener esas relaciones abiertas, que antes se llamaba adulterio, es una cosa que no es... O sea, es bastante antigua y que siempre funcionó muy mal respecto a la prolongación de la pareja. Siempre acaba la cosa como el rosario de la aurora. Entonces, estas cosas de modernas no tienen nada, son la mar de antiguas y siempre termina pasando lo mismo. Entonces, parece mentira, pues eso, que se vuelvan a reinventar pensando que va a funcionar distinto a lo que siempre funciona igual. O sea, pues eso. Pues amigos, lógicamente a ustedes les dará el corazón acelerándose muchísimo y si esta Navidad después han comido demasiado, pues a veces le queda uno colesterol. Imagínense, el corazón a tope con el colesterol le puede dar a ustedes un patatús. Pero yo tengo la solución. Dive Col Forte. Amigos, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros, en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dive Col Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10, el estrato de cardomarillano, así como la levadura de alor rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dive Col Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y recuerden, para no tener el colesterol que sea un problema, Dive Col Forte. Señor Tamboleo, un placer tenerle aquí. Como siempre, muchísimas gracias. Y siga usted siendo tan... Moderno. Exactamente. Señora Rubio, un placer. Encantadísima y además yo también soy muy moderna. Ah, también. Bueno, ya se me falta... De otra manera. Don Juan, que me diga que usted también es muy moderna. Yo soy bastante clásico. Ah, bueno, bueno, bueno. No, pero porque la... Que todo eso... Pues yo, amigos, también soy bastante clásico y les deseo a todos ustedes que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patia. Y les digo algo. Recuerden que cuando uno dice la verdad, a veces corre peligro. Pero aquí, aunque corramos peligro, siempre contaremos la verdad. Hasta mañana, amigos. Gracias. 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 Gracias.